Hotmiss es una máquina innovadora multifuncional que satisface cualquier exigencia profesional. Hotmiss trabaja como batidora para emulsionar líquidos, cúter para cualquier ingrediente sólido, sistema para la cocción profesional de diferentes preparaciones. Hotmiss está dotada de motor profesional 1500 vatios de potencia. Se adapta para picar, homogenizar, emulsionar y mezclar cualquier ingrediente en poco tiempo, alcanzando una velocidad de cuchillas de 12.500 giros. Esta calidad diferencia Hotmiss de cúter tradicionales, asegurando un nivel superior y un trabajo rápido, sin alteraciones de las características esenciales y de la calidad de los productos utilizados y producidos. La refinición de los productos obtenidos satisface todas las exigencias. Gracias al nuevo sistema de cocción Hotmiss, se adecua para la preparación térmica de salsas, cremas, mermeladas, sin la presencia de un operador. En efecto, todos los ingredientes son introducidos en el vaso en frío, y después de la selección de una receta Hotmiss, empieza a trabajar, garantizando control constante y exacto de la temperatura variable, desde 30 hasta 115 grados. Exacta mezcla, gracias a la velocidad constante o variable, según las fases de trabajo. Al final, se obtienen productos perfectos, ahorro de tiempo, y la presencia del operador es necesaria sólo al principio, para la impostación inicial, y al final, para la comprobación y el uso del producto. Por lo tanto, las preparaciones básicas de cocina pueden ser realizadas en total autonomía, con resultados seguros y de calidad superior. Hotmiss dispone también de un sistema de memorización de elaboraciones, que puede ser ampliado para acortar el tiempo de trabajo y para asegurar óptimos resultados. Todas las elaboraciones, recetas y fases de trabajo aparecen en la pantalla LCD. El panel de control es fácil de usar, aún para la programación manual. Detalles. Tecla Programa, para visualizar y seleccionar las recetas ya programadas, lista de los ingredientes y peso. Tecla Más, aumentar los valores de velocidad, tiempo y temperatura. Tecla Menos, para disminuir los valores de velocidad, tiempo y temperatura. Tecla Pulse Turbo. Pulse, para obtener un funcionamiento sin interrupciones en todas las velocidades, desde 1 a 10. Turbo, permite, manteniendo presionado el botón, de pasar desde la velocidad impostada, mínimo 6, a la velocidad Turbo, hasta que se mantiene la presión. Tecla Tiempo, para determinar el tiempo de trabajo, hasta un máximo de 4 horas. Tecla Termómetro, para regular la temperatura, desde un mínimo de 30 hasta un máximo de 115 grados. Tecla Start Stop, botón de arranque parada de las funciones. Es el botón que se utiliza siempre. Hot Miss dispone de un sistema de memorización que contiene 50 recetas ya programadas, y puede ser ampliado hasta 300 recetas. A través del puerto USB, es posible insertar recetas directamente en la memoria del PC. La tapa puede utilizarse aún como dosificador de 25 y 500 centímetros cúbicos. Tapa con cierre hermético, con dos llaves de abertura laterales, para una abertura parcial de la tapa, y para facilitar el trabajo del operador. Bol graduado en acero inoxidable, con capacidad de 2 litros. Dotado de mango ergonómico, que se puede colocar a la derecha o a la izquierda, según las exigencias del operador. El grupo de cuchillas ha sido planeado y creado, para facilitar el desmontaje y limpieza del mismo. Hot Miss, ayudo concreto en la cocina profesional. Se distingue por fiabilidad del motor y estructura en acero AISI 304, que hacen posible el empleo cotidiano, habitual y frecuente de la máquina, para satisfacer cualquier exigencia de los profesionales del sector. Creado según el sistema normativo profesional, Hot Miss asegura el aislamiento de componentes expuestos a contacto con el operador, durante la fase de cocción. Tapa con seguridad electromagnética, controlada por el microprocesador. Todos los mandos son cableados a baja tensión. Tiene el grado de protección IPX1 contra el polvo y la humedad. El sistema de control de motor a través del microprocesador, regula automáticamente la potencia, según temperatura del motor. El sistema amortiguador, basado en pies estabilizadores por el aguante de las vibraciones, garantiza estabilidad de Hot Miss a alta velocidad. En total autonomía, Hot Miss trabaja las preparaciones básicas y permite enriquecer la gama de productos finales, sin derroche ni de tiempo ni de peronas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video